Hola, ¿cómo estás? Los niños y las niñas pequeñas de 2 a 5 años todavía tienen muchas de las mismas necesidades que los y las bebés de entre 1 y 2 años. Aprenden a través de acciones y juegos y comienzan a desarrollar amistades. A los niños y las niñas pequeñas a menudo les resulta difícil separar la fantasía de la realidad. Puede que hablen mucho y hagan muchas preguntas y deberíamos actuar con honestidad cuando las respondamos. Las niñas y los niños pequeños generalmente continúan expresando sus sentimientos de manera dramática, especialmente si tienen que hacer algo que no les gusta. Si pierden, si tienen que compartir o necesitan turnarse, continúa enseñándoles con paciencia cómo manejar sus emociones y respuestas. Los niños y las niñas mayores de entre 6 y 9 años tienen cada vez más interés en aprender en la escuela y pasar tiempo con personas de su edad. Es posible que empiecen a responderle a las personas adultas para demostrar lo que saben o para poner a prueba sus límites. Es importante desarrollar la independencia de tu hijo o hija y confiar en que hará tareas sencillas y seguras sin tu ayuda. A esa edad, las niñas y los niños pueden ser muy tímidos y sensibles. Sé consciente de esto. Háblale sobre sus emociones y responde cualquier pregunta que puedan tener sobre temas como la religión. A esta altura, deberían estar mejorando en el manejo de sentimientos como la ira o la frustración. Obtén más información sobre el desarrollo infantil para ayudarte a entender mejor el comportamiento de tu hijo o hija a cualquier edad o en cualquier estapa. ¡Gracias!